Todos los cuernos por arriba. Esta es la H. Esta es la H. Ayuda sangre, aquí seguro hasta que duelen los dedos. Y nunca escribo en verde, y nunca llego tarde. Me mantengo el primero, me gusta ver cómo arde. Nací pase lo sin, inflamable. Soy bastante inestable, hoy no me hable. No sé jugar de los cruces de cable. Lo más probable es que acabe, besándome sable. De rodillas, explorado en el ritmo. Pero Dios es que, me mantengo tranqui. Subo en el raki, soy un clonky. En la plena música, papá en un tanque. Es excitante, brillante. Hay que coger mi quebró un instante. Escupe fuego y caramelo. Se prende con bechero, un muy blanco en el cielo. Ante los buenos siempre me quito el sombrero. Soy un guerrero, me derramino fiero. Lo que muestra en la ciudad, aquí no espero.